Hola, bienvenidos a este podcast. Como es tradicional, Prensa Escuela cada 15 días está presentando estrategias para acompañarlos con información de prensa y que esta información pueda convertirse en un elemento de conversación, ya sea en familia o en el aula de clase. Las actividades de esta semana están inspiradas en un artículo titulado Léase con un chocolate al lado, escrito por Jaime Horacio Arango y publicado el 14 de junio del 2020. Este es un texto precioso que, como sugiere su título, debe ser leído con un chocolate al lado porque vamos a hablar del chocolate. Para los mayas y los aztecas, este manjar era un regalo de los dioses y eso que los mayas lo secaban, lo molían y lo mezclaban para crear una bebida nada parecido al chocolate de hoy, era amarga y a veces le agregaban chichín. Los aztecas se lo daban a los guerreros victoriosos, lo usaban como moneda y en rituales sagrados. Cuentan sus leyendas que el dios Quexacoit robó el árbol de cacao del paraíso y se lo dio a los hombres. Quédense con nosotros para que descubran actividades inspiradas en este bello artículo de prensa. Y para comenzar este viaje por el mundo del chocolate, los invitamos a tener una experiencia desde los sentidos. Cada uno va a imaginarse su chocolatina preferida, esa marca que le gusta, si rellena, si no rellena o si puro chocolate con azúcar, sin azúcar. Y va a narrar esa experiencia, la va a grabar, de cómo disfruta desde el momento en que se antoja de esa chocolatina. Cómo sale de su casa, dónde la consigue, cuánto le vale y todo lo que tiene que ver con los sentidos. Cada sensación, el sonido del papel, el color, lo que le llama la atención, los olores. Si usted la destapa lentamente o a mucha velocidad, cómo la saborea, si trozo a trozo o le da un mordisco gigante. La idea es posteriormente compartir estas narraciones y comparar todas esas diferentes sensaciones que nos genera el chocolate. ¿Y qué les genera el chocolate? Ese alimento de dioses que ha pasado por la oralidad, que ha pasado por la literatura. Muchos autores han escrito sobre el chocolate, poesías, novelas, cuentos. Por eso queremos también acercarnos a otros lenguajes. Algunos de los libros más famosos en donde el chocolate es el protagonista se han transformado en otro lenguaje. Se han transformado al lenguaje cinematográfico. Por eso también les dejamos en el blog algunas recomendaciones de películas que se pueden ver con diferentes edades. Entre ellas está Charlie y la fábrica de chocolates de Timburgo. Le chocolat de Lasse Hallström, que es una película francesa muy hermosa. Como agua para el chocolate de Alfonso Arau, que es una película de un mexicano. Y las tres están basadas en novelas, en las que el protagonista principal de la novela no es una persona ni un animal, sino que el protagonista es el chocolate. Y son películas que visualmente, auditivamente, tienen o generan muchas sensaciones en las personas. La idea es que después de ver esa película se pueden reunir, conversar y hablar sobre cuál es el verdadero protagonista de la película y qué les genera el chocolate a estos personajes. Del cacao que se siembra en el mundo, la mayoría viene de África. Los europeos llevaron las semillas, pero esta tierra no tiene las bondades de la de esta parte del mundo, agrega Molino. Como con el vino y en el café, el terreno donde es cultivado determina los perfiles de sabor y aroma de cada región. Asimismo, el cacao se puede catar, existiendo ruedas de sabores que ayudan a identificar los perfiles que pueden contener un buen chocolate. En Colombia, dos departamentos no cultivan cacao, San Andrés Islas y Baupés. Según datos de la Federación Nacional de Cacaoteros, 52.000 familias deben su sustento a este cultivo. La producción la lidera Santander, siguen Antioquia y Arauca. Localmente hay tres zonas, Magdalena Medio, con Maceo a la cabeza, Urabá y Bajo Cauca. Y los últimos dos años han crecido los cultivos en el suroeste de Támesis. Y como estamos seguros de que ustedes van a leer la información que contiene el artículo y además van a explorar la infografía que lo acompaña, ya van a quedar expertos en todo lo que tiene que ver con el chocolate. Entonces les proponemos un reto para cumplir en familia o en grupos si están trabajando desde el aula de clase. La idea es que el que complete primero el siguiente cuestionario se va a ganar un diploma como chocoespecialista. Y algunas preguntas de este cuestionario pueden ser ¿Qué significa el chocolate para los mayas y los aztecas? ¿Por qué el cacao se cultiva más en África que en Europa? ¿Qué agregaban los mayas y los aztecas al chocolate? ¿Cuáles eran los tres usos más comunes del cacao en la antigüedad? ¿A quiénes daban el chocolate los mayas y los aztecas? ¿Qué le añadieron al cacao en Europa? ¿Quiénes convirtieron el chocolate en la golosina más deseada y por qué? ¿Para qué se utiliza el cacao cuando llegó a Europa? ¿Cuánto tarda un árbol de cacao en dar su primera cosecha? ¿Cuáles especies de cacao recuerdas? ¿Dónde se originó el cultivo del cacao? ¿Cómo se llama la molécula del amor que contiene el cacao? Y por último, ¿Cómo se llama y cuánto dura el proceso de transformación que define el producto final del chocolate? Esperamos que todos puedan obtener su diploma de Choco Especialistas Esperamos que disfruten de las actividades propuestas para trabajar con este artículo Encontrarán otras y algún material complementario en el blog de Prensa Escuela Esperamos que nos visiten, que esta publicación genere muchas ideas para ustedes trabajar sobre esta temática y otras Dentro del material complementario que les ofrecemos hay un artículo muy interesante Que es el cacao, la opción en el paramillo para dejar la coca Que nos cuenta cómo se ha hecho un proceso de sustitución de cultivos en esta zona de Colombia Esperamos que nos visiten, que disfruten este trabajo Y que nos dejen sus comentarios en el blog Prensa Escuela El Colombiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!